Esta banda es una cosa horrible, no la quiero jamás Quiero al estilo con el que yo iba a triunfar En el curso de la tarea, con el guapo italiano No más, que fea mensaje ya Es el peor de mis días Y este hórrido patio, pequeña bola de grata Y ahí va con una batalla Un tibur, una gallita Dos espaldas siempre ocurrirán Fueron la gente, grandes ciudadanos Tú y yo, si hemos hecho nada mal Porque un desastre ya me tra, es un morrido Asqueroso, vieja persona que se vio Trabajo a su pi 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 No encuentro a Zopirulí No encuentro a Zopirulí No encuentro a Zopirulí No hay que vender, hacer algo y ver el pico, niña que lo sabe por nota y bien. Soy un placer raro, me dice mi papá, que me vaya lejos de él.